¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música 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 y 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 a la mano y y a y 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 10-12 sampai atas kita masih sekitar jam setengah bisa mungkin dua jam yaudah kita lanjut lanjut gas treknya tangga semua tangga tangga-tangga udah nyampe itu aku pengen foto di sana tuh oke paham aku pengen naik foto di pohon itu udah menyampein gas tadi habis pipis sebentar ya nyampe juga ini pohon ini sana tuh pos yang kesekian kian 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 gak tau sekian kian berapa ya udah nyampe aku mau foto di atas sini guys nyampe pos peristirahatan tadi tuh kayak bukan post loh tadi tuh yang aku bilang itu itu teguh-teguh berapa kilo berapa kilo gitu loh aku juga gak tau sih kalau kalian bilangnya naik gunung itu kalau kalian itu pakai gigi gitu pakai kilo ini tadi kita pergi istirahat di sana kan ada tempat peristirahatan ini udah kita kita mau lanjut naik ke atas kita mau lihat kita mau lihat tempat foto dulu yaudah nanti kita baru ke sana tujuan kita kesana ke bawah kita naik ke atas mau lihat foto-foto dulu yaudah kita mau ditulah bedaa yaudah yaudah Life ada nya entonces y como me que en la la una en ya que ya se puede ir a la casa o no o ok vamos a ir a la 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 Esa es una ... ... ... ... ... ... ... ... o o nos vamos a a a a a a a a a aquí sigue 1,9 Okey a la gente un caliente un caliente un caliente una luna un caliente si bien y ahora y ahora Casi panas. Casi panas. Casi panas. Udah. 5,5. Ok. Pau. Cuma. Come on. Enak banget ya. Oh. Sudah jalan cepet. Katanya jalannya enak. Kita nyantai atas katanya jam 11. Kira-kira jam 11 sampai sana. Sekarang udah jam 10.15. Kayaknya. Oke guys. Lanjut. Katanya jam 11.32. Ini treknya enak. Treknya masih enak. Guna jalan. Guna jalan. Guna jalan. Yang sama yalan. Guna jalan. Guna jalan. Guna jalan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!